Efectivamente, el gobernador tomó la decisión, la manifestó públicamente ayer, y hoy ya está el decreto en marcha, se va a publicar en el boletín oficial del día de la fecha, que es lo primero que se debe hacer, y empieza el cronograma electoral que termina el 9 de junio con la elección a gobernador, diputados provinciales, intendentes, concejales y vocales de comisión. Con la novedad para esta elección de que hay seis comisiones municipales que van a elegir intendentes y concejales. El trabajo principal, más allá del nuestro, que también se debe hacer, pasa a tenerlo el Tribunal Electoral de la provincia, quien es el que va a elaborar el cronograma y ya tiene el manejo en todo lo que es electoral y la responsabilidad. A mí me parece que hacer una elección donde se va a elegir gobernador, diputado, intendente y demás, no es un gasto, no es una plata tirada. Y más en alguien que opina como yo de que las elecciones deben ser separadas siempre, no solo en esta ocasión. Porque creo que el pueblo de Jujuy debe elegir sin ningún tipo de condicionamientos nacionales a quienes creen que deben ser sus autoridades. Y entonces esto lo hace mucho más simple, más transparente y de más fácil decisión del ciudadano jujeño. Gracias. 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 Gracias.